Hola, muy buenas a todos. Esto es un webinario, bueno, no es un webinario, es una especie de webinario, pero monólogo, en el que solo voy a hablar yo, porque hace tiempo sí que existió un webinario en directo que organicé y que creó bastante expectación en el momento, había bastante gente pendiente. Pero resulta que por fallos técnicos fue un desastre, se cayó la conexión, me pasé no sé cuánto tiempo hablando solo y lo peor es que ni siquiera se grabó. Creo que un minuto y medio así quedó grabado solo del webinario y mira que no dije cosas en ese webinario. Bueno, pues un poco, por quitarme la espina de aquello, me había trabajado unas filminas para ese webinario que fue sobre las que fui hablando y entonces, pues voy a, sobre las filminas, pues voy a ir explicando los puntos como si se tratara de una conferencia. Y bueno, espero que os resulte interesante. Vais a ver cuál es mi opinión sobre Ascens y cuál es la que considero, bueno, la que llevo considerando toda la vida, que la única forma de generar ingresos es con Ascens. Pues bueno, entonces vamos a ir empezando y vamos a ir hablando ya sobre el tema de Ascens y el contenido de la, de la filmina y de lo que va a ser la, el webinario. La fórmula exacta para que tu negocio con Ascens funcione y te genere unos ingresos decentes. Preguntas más frecuentes. Errores más comunes. Alternativas para Ascens. Evitarse a ser defraudados. Tomarse el negocio en serio. Y este es un lema. Ascens es para todos, pero no todos son para Ascens. Es algo muy cierto y es algo de lo que vamos a hablar ahora en el siguiente paso, en la siguiente filmina. ¿Para quién sí es Ascens? Para bloggers profesionales o aficionados muy constantes. Vamos a ver. Este es el punto más importante, creo yo, de Ascens, ¿no? Es decir, hay mucha gente que se mete en Ascens porque está de moda, porque parece una forma fácil de ganar dinero, porque hay mil trucos, hay mil que le están contando que vas a generar 20 dólares diarios con cada blog que tengas, ¿no? Y bueno, sí, existen mil trampas que sí, que generas 20 dólares diarios, pero al mes siguiente ya te han cerrado la cuenta, si no es antes. Entonces vamos a ver. La historia es que Ascens fue creado o paralelamente va unido con Blogger. Que Blogger es Blogspot, es decir, Blogescaparate. Entonces el Blogger es un sitio muy adecuado para la publicidad de Ascens. Y fue algo que se inventó de aquella para que los editores de blog, la gente que escribe blogs a menudo sobre sus temas favoritos, y que tienen blogs con visitas y con populares, con su público, y reciben muchas visitas y son más o menos reconocidos, pues ese reconocimiento y todo ese tráfico lo pudieran monetizar añadiendo la publicidad de Google Ascens. Esa es la principal, es el nervio central de Google Ascens, la columna vertebral. Lo demás son tonterías, ¿no? Está creado para Blogger, para gente que ya tiene la costumbre de escribir y de publicar blogs de diferentes nichos y temas y tiene una constancia, ¿no? Ahí, pues, eso es lo ideal para Ascens. Luego los clics y todo lo demás va llegando con tiempo y con calma mientras te dedicas a hacer lo que te gusta y lo que ya haces normalmente. Lo contrario, el ponerte a hacer un blog, si no te gusta hacer blogs, si no se te da bien escribir, si no sabes ni de qué escribir, si solo lo haces por ganar dinero o a ver si rascas algún dólar con Ascens o yo que sé, porque los demás lo hacen, entonces, claro, no te va a funcionar y vas a caer, pues, en todas las trampas, en todas las estafas y te van a banear mil cuentas, vas a perder mucho tiempo, posiblemente pierdas dinero y no vas a conseguir ningún resultado. Entonces, atiende. Si eres ya un blogger o estás decidido a ser un blogger, es para ti. Si no, piénsatelo, piénsatelo bien para que te vas a meter en Ascens. Siguiente paso. Que bueno, esto viene a ser un poco lo mismo que lo anterior, que es para webmasters o también creadores de sitios de contenidos, ¿no? Estos sitios de contenidos dinámicos o comunidades en las que los propios usuarios participan y generan contenidos, porque eso se, digamos, ascende desde el primer nivel, ¿no? El primer nivel sería, eres un blogger más o menos profesional o más o menos aficionado, tienes un blog con bastantes visitas o varios de diferentes nichos y quieres monetizarlos con Ascens, ¿vale? Tú eres el que te encarga de todos los contenidos, de las fotos, de los vídeos, de los textos, de todo, ¿no? Vale, luego ya puede ser un webmaster, que creas un sitio web de cualquier cosa, que ofrezca cualquier servicio o cualquier herramienta al público y que sea una comunidad, ¿no? Un sitio donde hay un cierto número de usuarios que están entrando y saliendo ahí constantemente en ese sitio y que generan ellos mismos contenidos, ¿no? Porque crean comentarios o escriben posts o hacen publicaciones o dan opiniones o hacen preguntas, ¿no? Entonces, para este tipo de páginas, pues también eso sirve muy bien, perdón. Entonces ya tenemos entendido que para los webmasters o para los bloggers es lo suyo. Luego, si ya no eres ninguno de los dos casos y te quieres meter a la aventura, piensa bien porque tiene lo suyo. No es fácil. Lo que os adelanto es que no es fácil. Tampoco es difícil y menos imposible, pero no es fácil. No es fácil de llegar y besar al santo y llenar los bolsillos sin hacer nada, como se piensan o como venden algunos. Pero bueno, vamos a seguir. Para personas que se toman sus negocios en serio. Y eso es algo importante porque hay que tomarlo en serio, ¿vale? Es decir, no es coger, poner un blog con cuatro posts ahí, ponerla, enviarle visitas desde una PTC cualquiera o no sé, o hacer spam por ahí por todos lados y esperar que me lleguen los clics con códigos ocultos o con cosas por el estilo. Y luego ves los blogs, que son blogs que no tienen ni sentido, mal traducidos del inglés al castellano, del castellano del inglés o del chino o de no sé qué idioma. Pero que bueno, que no son de lectura para humanos y un sitio web de Ascens tiene que ser de lectura para humanos. No puede estar hecho solo para aparentar que es un blog de un tema y contener determinadas palabras claves, sobre todo la mega aburrida de Forex, que ya aburre el Forex, que bueno, ya produce hasta náuseas tanto Forex. Pero bueno, lo vamos a dejar, o eso, hacer un blog en inglés si no tienes idea de inglés, esa es otra cosa que no tiene mucho sentido y que se hace mucho. Lo bueno es porque son tendencias, es porque te lo dicen, porque uno te ha contado que sí, que él como lo tiene en inglés, bueno, que hace no sé cuánto al mes y bueno, que al final ni tiene blog ni nada, pero bueno, ya sabemos cómo es eso. Entonces hay gente muy poca o seria en esto, que se piensa que es todo un cachondeo y que por estar mientras está jugando a las cartas o está por ahí tomando cervezas, pues que va a estar ganando dinero mientras no hace nada, sin hacer nada, simplemente con colgar ahí un, no sé cómo llamarlo, un esperpento, porque algunos blogs de estos son esperpentos, es decir, no tienen estética, no tienen contenido, no tienen nada, no merecen ni estar ahí. Entonces tienes que ser una persona que se toma las cosas en serio y aunque no te gusten los blogs, pero si es una persona seria, de estas que dices, bueno, no me gustan los blogs, pero de algo hay que comer y si hago esto seriamente y siguiendo unas pautas y dentro de unas condiciones, pues voy a conseguir un ingreso constante que puede ser mensual y que puede ser un pequeño ingreso o puede ser un ingreso muy grande, hay gente que gana muchísimo dinero con esto, pero porque es muy seria y es muy trabajadora y hay que ser serio y trabajador, no es para aventureros, para que salta de un lado para otro, ni por probar suerte, ni es el casino. A eso voy y a ver qué es lo siguiente que tengo por aquí. Veis, esto, bueno, esto ya no voy a insistir porque me he enlazado con lo otro, hay que ser un trabajador incansable, gustarte trabajar, gustarte lo que haces, poner pasión, poner constancia y mucha fe también, ¿no? Entonces, si lo que quieres es todo es rápido, fácil y si no, ya en el primer mes ya no he ganado 3000 dólares, pues ya no me interesa, pues no, no es para ti, no vale. Entonces, pero si a ti te gusta trabajar y eres de las personas que saben que el trabajo al final tiene su beneficio, pues esto es para ti. Y ahora, bueno, llegamos para quien no es, pero que eso ya he hablado en el anterior, casi que he hablado de eso, pero bueno, lo vamos a tocar. Lo acabamos de decir, para los saltadores de negocio, que siempre están en busca del nuevo objeto dorado, y bueno, eso no hace falta mucho que os lo explique, porque muchos estáis en, posiblemente en ese caso, de, bueno, pues ahora me voy a las PTCs, luego pruebo las encuestas, luego me estoy en el multinivel, luego sale la nueva página de ver vídeos y ahí estoy yo, sale la de las galletitas y yo estoy también, y sale en el publicismo y también me apunto, ¿sabéis a lo que me refiero, no? A eso de que estamos de una página para otra, en que todas, al final todo es mucha promesa, se nos ponen los símbolos del dólar en la pupila, trabajamos ocho horas como burros, generamos un dinero que no es real y que nunca nos pagan, ¿no? Que bueno, que al principio está bien que eres principiante, que caigas en eso y que puedas caer hasta incluso varias veces, ¿no? Pero ya hay un momento en el que tienes que empezar a tener un poco las cosas claras y a ser un poco selectivo y a ver, bueno, a lo que estás haciendo con tu tiempo y a veces también con tu dinero, porque a veces también pierdes dinero. Entonces eso, no es porque un negocio nuevo para saltar, ahora, bueno, ahora toca SENS que está de moda, no, la SENS es para quedarse, es decir, sobre todo si no te echan, claro, pero si no te echan te puedes estar ahí toda la vida y puede ser tu ingreso vitalicio. Y esto viene a ser un poco el mismo caso, oportunistas o personas sin compromiso que solo están a ver si arañan algo, por eso mismo, no, no, aquí no es para venir a arañar algo a ver si hago 300 dólares y luego me voy a otra cosa, mariposa, o abro otro blog o no sé, que no, porque no, luego al final ya veréis que tanto, sí que es muy fácil abrir un blog, que te venden cuentas, que te hacen lo del servicio del ping y que todas las trampas del mundo, pero luego al final no es tan fácil, luego al cobrar, sobre todo si ya te han baneado una vez o varias, cada vez se va haciendo más complicado. Entonces, claro, lo mismo, hay que estar comprometido, si no tienes compromiso, si tú lo que quieres es estar de cachondeo, pues no sé qué nicho recomendarte, pero no es para SENS. Y esto mismo, que, bueno, que todo viene a ser a describir el mismo tipo de individuo, ¿no? El que se piensa que se puede hacer negocio sin trabajo, conocimiento ni dinero. Vamos a ver. Hay una confusión muy grande que la veo sobre todo en las PTC y en ASSENS bastante, ¿no? Que la gente, cuando le dices, no, es que tal plugin cuesta 30 dólares si lo quieres, dicen, no, 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 pero es que ya no, es que no tengo dinero y tal. Y entonces te das cuenta que es gente que supuestamente quiere hacer negocios, ¿no? O dice, bueno, esto de ASSENS es un negocio, voy a hacer negocio de ASSENS, ¿no? Vamos a ver. Yo que entiendo, y es muy básico, es que un negocio es normalmente algo en lo que tú inviertes dinero, tiempo, trabajo y normalmente dinero. ¿Qué pasa? En internet normalmente es bastante menos dinero porque tienes menos tasas y menos impedimentos que en el mundo físico el montar un negocio en internet, pero sigue costando dinero. Menos, pero sigue costando dinero. Y sin dinero y sin inversión no hay negocio. Bueno, normalmente se invierte y luego vienen unos beneficios sobre la inversión, ¿no? Recuperas y sacas beneficios si lo haces bien. En cambio, claro, ves a la gente que lo que quieren es primero sacar beneficios y luego hacer la inversión. Bueno, ya veré si la hago. Porque si puedo estar todo el rato sacando beneficios, hombre, viva la pepa, ¿no? Pero bueno, entonces es eso, ¿no? Hay que aprender muchas cosas, hay que estar dispuesto a cambiar un poco de chip, de aprender cosas nuevas, dedicarle tiempo y dedicarle dinero. Es inevitable. Y si no estás dispuesto a ninguna de las tres cosas, o por lo menos a dos de las tres, tampoco es para ti. Y bueno, claro, los tramposos, amigos de lo fácil y del dinero rápido, que viene a resumir como todos los pecados anteriores, ¿no? Oye, eso mismo, que se piensa que es como jugar a las tragaperras o que es como una cosa de apuestas, ¿no? Apostar a ver si me sale la bolita y me toca en 300 dólares por un bloc que no hay dónde cogerlo. Y la gente sin escrúpulos. Sí, al final, digamos que es la escala más baja, ¿no? Es decir, de la gente que, bueno, los pobres por ignorancia o por lo que sea, pues no le va bien en los negocios y no hacen las cosas bien y no están dispuestos a cambiar o no saben o no entienden o incluso no son conscientes de que no lo están haciendo bien. Luego ya hay los que lo van haciendo mal de una forma más intencionada y gente que simplemente se dedica a estafar, con la que hay que dar muchísimo cuidado porque te intentan vender mil cosas y te puedes quedar sin el dinero y con un par de narices. Así que, cuidado con estos. Vamos a empezar con los ingredientes secretos de Ascens. Secretos, sí, porque siempre eso de secreto os llama mucho, ¿eh? Secreto revelado y toda esa clase de cosas, pues tienen siempre tirada, ¿eh? Lo de secreto no sé por qué, pero tira. Entonces, ¿cuáles pueden ser los ingredientes más que secretos necesarios e imprescindibles para Ascens? Saber redactar textos, escribir con una cierta soltura y tener una cierta costumbre de hacerlo, una rutina, como quieres llamarlo. Tener uno o varios blogs con buen contenido optimizados. Eso es muy importante porque hay gente que ve Ascens, todavía, claro, no tiene un blog y dice, ah, pues yo quiero hacer dinero con Ascens. Y entonces coge, van y se hace un blog ahí de cualquier forma en 4 o 5 días, ahí deprisa y corriendo y ala, y lo presentan a Ascens o compran una cuenta o las mil cosas que se hacen, ¿no? Y entonces, claro, que tenemos unos blogs sin contenido ni nada y sobre todo, blogs sin historial. Vamos a ver, un blog es como una bitácora o una especie de, a ver si no se me va la palabrita, una especie de diario, ¿no? Pues un blog es como un diario de internet que va por días y por meses y por años. Entonces todos los blogs tienen lo que se llama un historial, ¿no? Entonces lo suyo es lo que dijimos al principio, que es para gente que ya acostumbra a hacer blogs y que es constante blogueando, ¿no? Que son blogueros o de profesión o de afición. Entonces ya cuando tienes uno o varios blogs con buen contenido, con suficientes entradas, con varios meses de historial, entonces todo es más fácil en Ascens, ¿no? Y es más sencillo que, que bueno, que consigas resultados y por otra parte, si utilizas en algún momento, que nunca lo recomiendo, pero si utilizas alguna estrategia para engordar los resultados, no te van a estar tan encima y no se va a notar tanto que diga. Tienes que... Uy, me he pasado... A ver... ¿Para dónde me fui? Uy, me fui muy para atrás. Esperad que os doy para adelante. Fue sin querer. Aquí. Aquí está. Es que le di a la ruedita al ratón y la lié parda. Perdonad. Bueno, habíamos quedado en dedicarle tiempo. Hacerlo con mimo, cuidar los detalles. Tener comunidad desactivas en las redes sociales. No, esto va luego. Dedicarle tiempo. Hacerlo con mimo, es decir, hacer un blog bonito, con una buena plantilla, buena cabecera, unos buenos posts, con unas fotos bonitas, con una buena tipografía, que no esté lleno, que parezca un cromo de banners y de pop-ups y de toda clase de cosas por ahí saltando a otro pescuezo. Y cuidar los detalles. Saber cómo atraer al público, tener tu estilo, una forma que llame, que la gente vaya a tu blog y que repita y que lo recomiende. Que de eso se trata. Ese es el verdadero secreto de Ascens. Tener comunidad desactivas en las redes sociales. Pues sí, está bien lo de publicar en los grupos de los demás y coger el robot autopublicador y venga con los posts a hacer spam por todas partes. Pues no voy a negar que en cierto sentido funciona, ¿no? Consigues, acabas consiguiendo visitas y hasta te puede caer algún click de casualidad, así como sin querer. Pero a menos que utilices trucos de oculto o tal, tampoco funciona demasiado. Es interesante que además de publicar en los grupos de los demás, tengas tu grupo o varios grupos relacionados, por ejemplo, ya mismo con el tema de Ascens o de los nichos en los que trabajas. Y también, en un momento dado, tener una fanpage, canal de YouTube, cuenta de Twitter. ¿Y esto todo por qué? Porque son formas de generar lo que más necesitamos, que es tráfico orgánico y también conseguir un público. Trabajando con las redes sociales es una buena forma de fidelizar a tu público, que tu público es lo más valioso, es el activo más valioso que tienes con Ascens. No es el tráfico, ni son los plugins, ni lo es WordPress, ni es la velocidad de carga del servidor, ni ninguno de estos inventos, ni que el dominio sea un expirado, ni mil inventos que hay. Lo que se trata es de tener un público fiel y que además que sean tus promotores, que ellos mismos hablen y recomiendan a la gente que compartan tus publicaciones, les den likes, retweeten y toda esta clase de cosas. Ese es tu mayor activo en Ascens. Y que no te cuenten batallas. Por eso lo de tener comunidades activas. Bueno, lo hablamos antes, a veces me repito. Estar dispuesto a invertir dinero en herramientas, conocimientos y publicidad. Ya lo sabemos, ¿no? Tener mucha disciplina también. Y esto es importante, no esperar milagros. Es decir, nada es por milagro ni por arte de magia, ¿no? Como a uno que está todo el tiempo rogándole a Dios, por favor, señor, señor, que me toque la lotería, perdón. Que me toque la lotería, que me toque la lotería. Hasta que un día le tuvo que bajar Dios y decir, hijo mío, yo te quiero ayudar, pero por lo menos compra el billete, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es decir, si no compras el billete, no te va a tocar la lotería. Así que, toma el detalle si quieres. Y seguimos con más ingredientes secretos. Sí, es que ya no me acuerdo bien desde cuando escribí ya estas filminas. Pero bueno, tener muchísima paciencia, sí. Con Ascens y con la gente. No intentar engañar a Google. Lo he intentado. ¿Y qué queréis que os diga? Me he pasado. Os voy a contar mi experiencia propia. No os voy a contar ninguna aventura. Y está basada en hechos reales, ¿no? Me pasé, no, 6, 7, por lo menos 6, 7 años, con una cuenta de Ascens legal, ¿no? Con unos cuantos blogs, algunos en Blogger. Luego empecé a hacer más en Wordpress, cuando me llegó la época de Wordpress. Pues bueno, durante todo ese tiempo, al principio, ¡puf! Lo que me costó conseguir los tres primeros dólares. Pero luego, a base de publicar y de publicar y de posicionar y de todo el tiempo y de todo el trabajo, pues eso empezó a ir creciendo y creciendo y creciendo hasta que conseguí mi primer pago, que me llegó en cheque. Y de ahí en adelante, durante todos esos años, cada cierto tiempo me llegaba un pago, que luego ya empezó a ser directamente a la cuenta bancaria. Y entonces me pasé todos esos años cobrando muy despreocupadamente, siguiendo, manteniendo los blogs a mi ritmo, para que no cayera el posicionamiento, dándoles vida, y bueno, pues sin hacer demasiado. Incluso había veces que me iba unos días de vacaciones y cuando volvía, pues miraba que tenía ingresos en Ascens, que mientras había estado en la playa, pues me había ganado 20 dólares. ¡Ole! No, entonces hasta ahí era la vida perfecta. De repente eso, claro, los blogs, empecé a abandonarlos un poco, me empecé a meter en otras cosas y abandoné un poco lo de Ascens. Y entonces hubo un momento en el que decidí, bueno, pues voy a recuperar Ascens, voy a empezarme otra vez a poner a trabajar con los blogs y tal. Y entonces fue ya cuando me encontré con toda esta maraña de sistemas milagrosos y de estrategias y de plugins y de ocultos y de todo esto que a mí en un momento anterior, durante esos años todos de felicidad, aunque sin ganar demasiado, claro, no ganaba 3.000 al mes, ¿sabes? Pero bueno, pero me entraba un dinero que me ayudaba para muchas cosas, me pagaba varias facturas y me costaba poco, me daba poco trabajo, para mí no era un trabajo, me gustaba escribir en blogs y de paso, pues me estaba generando un activo y me estaba ganando unos ingresos residuales por eso extras. Vale, perfecto. Pues se me ocurrió meterme en los sistemas todos milagrosos para, venga, a ver si gano 1.500 al mes. Nunca se me hubiera ocurrido antes. Llevo así como cosa de año y medio tratando de levantar cabeza, no sé cuántas cuentas me han cerrado, no he cobrado desde aquella y todo un desastre. Así que por eso os lo insisto, no intentan engañar a Google, dejaros de tonterías, hacer los blogs y hacer las cosas bien, dejaros de inventos, que inflen los ingresos o las visitas o los clics de forma artificial o truculenta, porque eso no vale y poco os va a durar y cada vez menos. A ver, eso es algo importante que también tenéis que haceros a la idea. aunque caigáis y os puede intentar que os van a decir que vas a generar 100 dólares diarios con esa nueva estrategia que es indetectable, que no son bots, que es tráfico orgánico. Sí, 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 te van a decir todo lo que quieras escuchar, pero no te fíes. Y sobre esto viene a ser la puntilla, no tomar atajos ni caminos equivocados, me refiero a lo mismo, que no estemos a jugar con Google y hacer tonterías y experimentos, los experimentos en casa y con gaseosa, como se suele decir, como decía Jaimito, los experimentos en casa y con gaseosa. Es decir, si lo que queréis es buscar en un momento dado una estrategia Black Hat o algo así, o queréis probar alguna, ¿vale?, algún código, algún plugin o alguna cosa de estas que, de tantas que nos venden, pues lo que deberíais de hacer es no hacerlo con la cuenta principal. Es decir, tenéis que tener una cuenta principal que es vuestra esposa y podéis tener una querida o varias, que son otras cuentas que abres para probar cosas de estas, para los atajos y los caminos y lo que yo llamo caminos equivocados que ya sabéis a lo que me refiero, ¿no?, a poner ocultos, el plugin este que hace que aumenten los clips o la estrategia no sé cuántos, ¿no? Pues a todo eso me refiero, eso si lo haces, ten un blog aparte y una cuenta aparte para hacerlo que no sea la principal. Tú tienes la principal, la tienes que cuidar como oro molido, es tu tesoro y es tu jubilación si lo haces bien. Entonces, con esa cuenta no hagas tontería, si quieres jugar, pues te abres un patio de recreo aparte en otra cuenta. Importante, mantenerse informados de cualquier cambio porque sí, vamos a ver, yo digo que la gente no haga trampas y tal y cual, pero bueno, tengo que reconocer que no todo es culpa la gente y que Google también son muy cabritos. Habría que hacer otra conferencia nueva para hablar de los cabritos que son Google porque también tienen tela, empezando porque evaden impuestos en España y en varios países de Europa, pero bueno, que no nos vamos a ir ahora a las noticias de la prensa. pero eso, suelen cambiar de muy a menudo hacer cambios o cambiar las normas o cambiar las condiciones y entonces tú puedes llevar varios años con un blog tan tranquilo sin problema ninguno porque ese blog hasta un momento dado, hasta el día tal, pues no violaba ninguna de las normas de Ascens, pero de repente llegan y lo cambian y a veces no es que lo avisen demasiado, entonces tú vas y te encuentras que al final te vanían el blog y no sabes por qué y como por encima no son muy transparentes ni te suelen responder ni decirte nada claro y es y ahí parece que todos son robots pues aún es peor todavía te quedas con dos palmos de narices entonces trata más o menos en el propio blog de ellos que tienen de Ascens o por blogs de otra gente o por foros mantenerte un poquillo atento de los cambios sobre todo los que sean importantes y los que te puedan afectar si no prestar oídos muchas tonterías que se dicen porque también por ahí se cuentan muchos rollos mucha gente presume de lo que no hace y de lo que no es y de lo que no tiene y hay gente que por la que sea le presta los oídos a cualquiera es decir cualquier tontería que le cuentan se la pone a repetir no esto sucede mucho en las redes sociales no solo con esto sino con cosas más serias que de repente se generan unos bulos impresionantes y el mundo de Ascens está lleno de bulos y de leyendas pero hasta aburrir hasta decir basta entonces por eso fijaros bien a quien escucháis o a quien leéis y lo que dice y lo que os creéis de lo que os están diciendo y tratar siempre de contrastarlo es decir si uno te dice que una cosa es de una forma pues no te y sobre todo si es algo exagerado no te quedes con esa primera impresión tú mira siempre lo que miran otros a favor en contra y saca tus medidas no te lo tomes todo por bueno que se dicen muchas tonterías en lo de Ascens pero muchas muchas es para mirar y una chargota a veces y bueno aquí se juntan dos cosas que a lo mejor no parecen muy relacionadas pero bueno se puede hablar de las dos hacer las cosas con pasión hombre inevitable es decir las cosas de mala gana y con flojera los flojos poco poco no llegan muy lejos los flojos no llegan muy lejos es decir se pasan toda la vida con la flojera y bueno nunca sudan demasiado pero tampoco ganan demasiado ni tienen nada de lo que querrían tener ni son lo que quisieran tener y por qué pasa porque hacen las cosas sin ganas sin cariño que se nota demasiado que detrás hay abandono y hay flojera y eso queráis o no se transmite aunque internet parezca que es tan frío y tan distante no no a veces las cosas se transmiten y las cosas con flojera transmiten flojera y no da ganas de verlas y bueno es una fuente libre de ingresos ah vale a ver es que se me disparó aquí esta y me está confundiendo a leer es una fuente de ingresos libre no un trabajo asalariado no hay sueldo fijo tenerlo en cuenta que dependiendo de lo que trabajéis y de muchas de muchas condiciones del CTR de como esté hasta el tiempo ese día pues unos ganas más otros ganas menos te pagan más o menos por clic recibes más o menos clics y bueno y es normal lo que se trata es de mantenerse una media que vaya unos dólares arriba unos dólares abajo que se puede conseguir pero no contéis que es como un trabajo asalariado que trabajas 8 horas y por esas horas te pagan X y al final del mes te pagan esas horas todas no tú echa las horas que necesites echar y unas veces según lo hagas mejor o peor puedes ganar más o menos y a veces pues no es porque lo hagas mejor o peor es un poco depende digamos un poco de la suerte pero bueno que no os hagáis no vengáis con la mentalidad de asalariado ¿no? de sueldo y bueno el siguiente que se me disparó el solo es hacer buenas alianzas y estrechar buenas relaciones y el siguiente también se me disparó y tener un buen mentor eso también es importante tener un buen mentor alguien que que te guíe y que incluso te meta un poco de caña que te quite algunos vicios algunos defectos y sobre todo que te enseñe a cómo no se hacen las cosas primero que te enseñe cómo se hacen pero primero cómo no creo que es importante ¿no? que primero enseñar lo que no se debe hacer ya para empezar a evitar problemas desde el principio y luego sabiendo lo que no se debe hacer pues pasarse a lo que sí se puede y cómo se hace ¿no? y bueno lo de hacer buenas alianzas y estrechar buenas relaciones pues bueno que si te puedes juntar con otros blogueros o con o con un programador o con un diseñador o juntaros varios no sé que cada uno aporte es algo y trabajar de una forma en equipo colaborativa siempre es interesante lo que hablábamos antes de la escalada ¿no? del nivel del bloguero solitario ¿no? que esté ahí él solo con su blog a luego al webmaster que ya tiene su comunidad ¿no? que en la que la gente ya añade ella misma en su propia dinámica contenidos ¿no? pues entonces tú a lo mejor tienes un buen sitio y luego conoces a alguien que te puede conseguir público ¿no? o contactos o promover entre entre sus contactos tus blogs o o bueno se pueden llegar a muchos acuerdos ¿no? lo de las alianzas estratégicas se lleva mucho y y es bueno que dejes de ser a veces un solitario sobre todo cuando quieres crecer ¿no? porque vamos a ver a menos que un blog es individual sea muy 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 exitoso y se convierta en un boom y en un tendin tropic de estes tendin tropic he dicho sí pues entonces va a ser muy difícil digamos como que asciendas y que puedas llegar a generar más ya tienes que crear o más blogs o una comunidad o si no tener buenas relaciones y trabajar en equipo con otra gente entonces por ejemplo hacer equipos de gente que se le den mejor las relaciones públicas otro la programación otro wordpress otro que sea el que más sabe de Asens y por dónde hacerle las vueltas porque hay vueltas que son legales es decir se buscan muchas ilegales pero hay vueltas legales entonces de esto se trata de hacer buenas alianzas y bueno llegamos a la parte 2 y me voy a ver un vasito de agua y a descansar un pack y a descansar un poco porque ya me estoy quedando seco hace un calor aunque vosotros ahí no lo notéis hace un calor tremendo y estoy sequísimo de tanto hablar voy a parar el vídeo y luego en otro momento seguiré con la parte 2 contando más cosas de Asens el título de que van a depender tus ingresos y al final va a venir a ser todo darle vueltas a lo mismo pero más en detalle hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.